Atención, se ha tomado el apiachubo. Cambio. ¿Qué hizo? ¿Qué viste? No, pero ese no se puede. ¿Qué va a llegar a ti? Pero yo creo que lo voy a llegar. ¿Qué va a llegar a la tiana? ¿Qué va a llegar a la tiana? ¿Qué viene? ¿Qué va a llegar? ¿Qué va a llegar a ti, hombre? ¿Cómo no va a dónde? Uh, está la punta de perder, ¿no? ¿A yo? ¿A ella? ¿Tienes máquina? No sé, por la tiana no hay un máquina. Ahí estamos, un gameplay bueno, ven.